¿Cómo? ¿Que el proyecto no tiene pierna en cabeza? Es jugar bien, güey. Tomar buenas decisiones. Sí. No, es que, mira, yo entiendo entiendo perfectamente la posición del cabo, güey, que se puso enfrente, que quiere que se baje el técnico, que esto, que el otro, pero no lo van a hacer, güey. Es un equipo muy soberbio, tiene una directiva muy fría, güey. Entonces, si no quieres cerca al aficionado, manténlo contento con los campeonatos y ya te olvidas de que te van a reclamar y que la madre. Te olvidas que te vas a tener que bajar a hablar. Aunque quisiera bajarse, güey, no dudo que algún jugador haya levantado la voz a decir, al Chile yo me bajo. No los dejaron bajarse, güey, porque el equipo no es así. La directiva no va a permitir eso. Al revés, yo creo que la directiva, los jugadores podrán ser, pero pues quien te manda al fin de cuentas es la directiva y si la directiva dice, no, no convivencia con el público, es no convivencia con el público. Pero si no lo quieren hacer, si nos dan campeonatos, el problema es que tienes un técnico que ya te pisoteó el escudo como cinco o seis veces en menos de 48 horas y que además no juega bien. Juega bien y el técnico no abre los cinco de más y nos va a valer madre si se bajan o no el autobús.